el queso está en la hielera también lo venimos cargando desde allá porque aquí hay también desde Jalisco lo vienen cargando como hay hielera donde nos quedamos o sea que vienen por tierra es de tierra es de tierra por tierra es de Jalisco donde vive la en Guadalajara se ha andado en Guadalajara ha andado pero si te vas por tierra al solo salir de Guatemala está el cañón del resumidero un lugar bellísimo de México al solo salir de Guatemala no me digas que nos vienen a visitar mexicanos los vinieron a visitar ahora 100% salvadoreños ah bueno él es al baño de Zapador ella es mexicana de México ah bueno que es una mexicana pero mire ve pero si nos vienen a visitar de México dice que viene de Estados Unidos también verdad nosotros vimos de Estados Unidos y no me digas que de Estados Unidos se vinieron por tierra también por México o sea que esa trocota que está ahí que dice California es porque viene de California y no me pude con ustedes y me metan que se ve en la llanta para California ¿cuánto tiempo de dinero ha salido allá? pues de allá para acá hice dos días y medio ¿de dónde? desde California no manejando 80, 90 mía pero cabrón 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 para que vea de que él le dijo que como una hora una hora y 40 minutos se hizo del lado para acá de la bahía bajada de la bahía no pero espérame espérame es que es que maneja res igual que yo quizás sí sí cómo está que se hizo dos días y medio en México en México cuando viene hay autopistas muy buenas entonces cuando no hay nada hay autopistas buenas y también mal pero también hay lugares que más que uno quiera correr son muchas curvas y son de un solo carril por la libre sí pero hay de cuota sí hay de cuota que la mayoría está derechita pero no todos los lugares porque por ejemplo nosotros cuando estuvimos en Puerto Vallarta fuimos a Mazatlán y ahí estábamos como de dos horas y media tres horas que por más más que uno quiera siempre hay un montón de vueltas y ustedes me imagino que seguimos por ese lado ¿verdad? yo me vine por toda la costa por toda la costa muchas gracias como de este alto brincaba en cada bache lo pasaba no, entonces todo ahí no hay bache no hay estamos hablando de las carreteras que no dan para correr los estados grandes del norte la carretera está derechita ya cuando vienes al sur sí ya vale un poco pero pero dos días dos días y medio camarón y usted paría a México y dice que lo va a matar cuatro días qué onda póngame a mí de conductor en un día llegamos mire, mire y este quesito este queso viene nada menos quería ir entonces ahorita nos va a preparar lo que son las tostadas las tostadas solo eso nos va a preparar pues qué más quiero que te prepare yo te preparo lo que quieras si quieres no dice que si solo tostadas qué más quieres no sé a mí me voy a preparar cuando venga a ver mi suegra ganando la cara ay mira camarón los ha defraudado este hombre porque en los estados unidos el crack pero vemos que el crack se convierte en la nanny y nos partió el corazón y no ha dormido de todo el viaje tranquila ya no me voy a dar un cabezazo no no ha dormido todo el camino al revés el cabezazo lo vas a dar tú a ver y por qué porque mi esposo tiene un sueño no, no, no ¿quién es el que tiene sueño? no, no, no ¿quién es el que tiene sueño? un abrazo como le das al camarón así con cariñito el camarón está enamorado de mí no está enamorado no, diablo si uno enamorado mire media vez tiene una chichita y va a empezar a dar recibe ¿lo quieres o qué? sí vaya jajaja 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 jaja jajaja pero 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 si no yo no sé que quieren verte ya una no ya nada no es le quiere una chava del canal nunca va a tener no te vatió nadie sabemos sabemos que es un hecho es un hecho pero conozcamos ustedes cuál es su nombre carlos castillo carlos y su esposa ofelia vargas pero es castillo ofelia de la tierra de la tierra del mariachi vargas de calitlán el mejor del mundo que dice pueblos ella como se llamaba el mal hecho vargas de calitlán se llama vargas de calitlán de calitlán así despacio de calitlán vaya entonces ofelia y carlos se echaron una travesía desde california pero pero como usted dice dos días y medio significa que previamente no pararon ni a dormir a descansar ni nada para comprar el producto pero que eso no y como aguanta tanto y cuando se retiran los 60 y pico pues no depende depende del trabajo que ha realizado y encontrando oro construyendo el metro también llama minero también le llama también le llama minero yo le iba a decir que pensáramos a minar mi disco también ya que el entrenamiento tiene entrenamiento en minería hay minería o sea que ustedes si le decimos abre un hoyo aquí lo abre el rapito y no sabe dónde está no sabe no está bueno pegarlo a él a renovar la 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 cueva aquella la mina aquella de la que está acá abajo así es cierto ahí la puede la puede hacer nueva ponerle los soportes y todo lo que necesita si sabe por eso me retiré temprano porque estudia especialidad en seguridad de los túneles yo quiero que me hable dos hoyos también oigan machín lo que anda pidiendo era macho mexicano y tú no me dejas de picar necesito hacer dos hoyos para hacer la piscina ahhh y la chicle emociona ojo de verdad dice rápido ahhh 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 Cielo ahhh 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 b ¿por qué? porque tuvimos más para llegar hasta aquí hemos tenido varias cosas que nos han pasado buenas y malas pero más buenas que malas ahhh sí porque estamos bien estamos con Salud estamos bien sí Antes de salir de Guadalajara, pegó el tanque de la gasolina en una paleta que tiró un tráiler. Ajá, y le dio un hoyo, no como que te quieres tú, pero un tráiler. Entonces, aquí me dijo, ¿trae chicle? Y le dije, sí, más que uno. Y me dio que amascar el chicle. En la carretera. En la carretera, amascar el chicle. Mira, uno sacando. Espérate. Con chicle. Le puse chicle mientras llegábamos a un lugar seguro porque nos tocó en Sinaloa. No, 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 Michoacán. Le dije a ella que no me hice millonario por inocente porque cuando se hacen los cúneles, entra mucha agua porque van a 60 metros de trabajo de tierra. Y pinchaban el plástico que poníamos para que no entregas ni se rompía. Y una vez alguien estaba amascando chicle y yo tapé el agujero con el chicle. Y funcionó, no, no dio tiempo para reparar eso. Y después la compañía llegó y vio y crearon un tipo de chicle. Para asignar eso, si yo lo hubiera patentado, imagínate. Uy, lo hubiéramos patentado. Y ahorita que el tanque se me rompió, estaba echando el chorro de gasolina y me acordé. Le dije, masco un chicle. Y lo masco y lo masco. Y funcionó. Pero un chicle normal es chicle. Ah, pero el chicle, sí sirve. Es cierto, camarada, es que el chicle tiene su punto donde funciona. Ahora, Ofelia, le hago una pregunta. Pregúnteme con ganas. ¿Usted es celosa? No. Vaya, mire, cuida a su hombre usted. Porque esa troca que andan, esta mujer ya le echó el ojo. Ya le echó el ojo. Y mire, y mire, y más que escuchó, y más que escuchó que los chicles sirven para algo. ¿Pregúnteme decir una cosa? Le echó el ojo. Pero resulta que la troca es mía. ¡No! Vamos, el mismo chicle. Ah, pues, ah, pues, cuídase usted. Todo se va a ir. Ah, está muy bonita. Está muy bonita su troca, Ofelia. Fíjense, cuando la vi, dije yo, una rama aquí en El Salvador, dije yo, y me pareció raro. Y yo cuando entré y volví a... La que sale, la rosalía tijera, dijo la Nayeli, rápido. Yo le hice esto. ¿Eh? Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Pero, vaya, entonces, Carlos y Ofelia, ¿es recomendado viajar desde allá hasta acá con los que vivieron? Sí, no. ¿Qué le pueden decir a alguna gente que quiera venir de Estados Unidos manejando, conociendo? La gente de Estados Unidos es que lo que dicen de los narcos, del peligro, de las pandillas... Sí, secuestro, robo, violaciones... El que busca problemas lo encuentra en cualquier lado. Uno simplemente viene, va a lugares donde uno tiene que ir y manejar. No hay problema. Uno, un secreto grande es que cada vez que lo pare un policía o cualquier persona, empiezan a grabar. Y se asustan y no dejan. Todos los policías nos hacían padre, veían que yo puse a ella y a mi hija a grabar. Y pase, pase, pase. Ahí viene con su hija. Ah, pues así va a decir yo, todo el trayecto... Todos pueden grabar, porque es bueno saber que graben. Y ellos no le dicen, deje de grabar o algo así. Pues es su derecho, por eso se identifica con el mi número fulano o tal, mi número de licencia o identificación de esta alcalde, dame tu número y nombre. Se asusta. Porque usted está grabando. Pero es en México, es eso. En cualquier lado. Aquí también. En Guatemala sufrimos eso, casi mil dólares de mordidas. ¡Guau! Que por esto, que por lo otro, que... Pero ella no se desanimó, dijo, tenemos que ir a este mal. Pero el abuso de, entrando de México a Guatemala, por esta frontera, es tremendo. Mejor se le aconseja que vayan a, que están más arriba. Porque las de aquí abajo es... Ah, porque el paso de para México, ¿verdad? Probablemente. Pues hay como dos, tres fronteras de Guatemala. Pero esta de aquí abajo, desde que llegan se acercan como unos 50 personas que son coyotes, que usan migración. Migración, nunca lo vimos, ni en la aduana. Ellos se derriman y desde ahí empiezan a pedir dinero. Pero en la frontera de México con Guatemala. Para cruzar Guatemala, de Guatemala, los guatemaltecos. O sea, cruzando, viniendo de México, cruzando Guatemala, ahí se siente... Sí. Y en...